Esto se llama, las bolsas, promesas, de amor Venga manchito, vamos a ver a Rico Chuchito Rayes, los increíbles, Rayes del sabor Venga mi copal Mayito, todos, todos, todos Ahora, ahora mi princesa, ven a reunir De su papi Pantoluca, todos los chúteros de contra Si señor, vamos a ver a Mira como se llama, para solitario la jera Banchito por acero, y así, mirando al cielo Y las estrellas, ninguna me continuó Dando tu sonrisa, la bella mi flaquita Hermosa Ani, ven en el simonero Amor sabroso Debe lo primero Todo el club C4, el famoso Edson Si señor Como se llama, como se llama Venga para mis hermosas, hermanas Aguilar Así me diga, que es, perdón Porque mi pequeño Edwin Alguien es un papi que lo ama Y nos mire mucho Lo amor fantasma Para que sea de serdín Venga a estar enamorado El amor que te entregó Con mi hermosa Chivis Para Lupita Mi chiquita Pau Con mi cargador El Conchito Don Aguista Que hace mi Conchito Hizo el viaje Desde Hidalgo Para mi hermosa Peluchina El calzón bajatero Ahora Como se llama Cariño Mi dolor Para mi un muy sabroso En Sonora del Barrio En Chá Barbosa En Chá Barbosa Para mi carencita Carrucería de corazón Mi dolor Mi niña El Llovas Toda la vida Si señor Mi compadre Miguel Rodríguez Los humiles y sencillos Venga por A ver Jantan Como se llama Como se llama Venga si Para Minchela Chivita Toda la trasera Grifas A que Grifas Miguel Isilio León Guanajuato Todos los lloros De la Suma Mi niña El Pera Todos los contrabiesos Todas las labas Peritas Muchas gracias Para mi niña Rolitas Mi compadre Rolas La señora Lili Gracias Bota mi compadre Rolas Bota mi tabaco Barbosa Bocoyo Barbosa Bota el Bocoyo El famoso Loco Forever Vamos a ver Vista si Vamos Nos viste El famoso Miki La Bula 80 El amor Un miamero Solidero El famoso Gio La que dice Tequicario La Flaquita 82 El Johnny Y dice Y dice Toda de Toluca Y Puebla Los dos de Miranda Toda C4 Casi jugamos Paquitos De la 16 Voy a César El Pinchu Luis Tu cariño Mi dolor Venga Valsas promesas De esa Nacimo Ancidra Seguimos A Sacabepa Llegamos Ahí nos reportamos Rodrigo Toski Su amor Chelito Pérez Por el tema de Bule Bule ¿Cómo se llama? Venga el amor Venga el amor Que soy Chuchito Rayes Los Inquilibres Venga el sabor Barri, 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 Toluca Los ocho de los diez Juan de Miranda Miguel Rodríguez Es ciudad de esa Ale Para mi poqueño Barbosa Pocas con el Gonzo Llegó el Gonzo 82 De Clotón del Sabor Y de los inseparables De la Cumbia Gracias Vivando Mancatera Toda la vida Caminacito Dícese Juan Aminuki Sabroso En el cielo Madre de Dios En la que viene Mancatera Contigo y nada más Siempre líderes eran Palos de Scator De Guamantla Tomita Sierra Grifas Niños de la calle En Guanapo Enichela Chenita Nana Camilpa En el cielo Y a Dios Quien le está tocando Ayer Él Ni más ni menos Y mi compadre Javier Barbosa Oiga este Chato En el cielo Montaña Dona C4 ¿Cómo se llama? Tu cariño En el cielo Madre de Dios En el cielo Santa En la Camila Bajadera En la Camila Nada más La promesa Todos cantos de Guamantla Las caras Y no se la calle En Guanapo Eni La chela Chelita Lana Camila Martita Martita Mientras el once Vamos a ir Cuán hermoso Pikachu Amigo para el robo En sol y blanco Nos vamos en su boda Cuán hermosa Isa Las chicas sonrisas Cuán hermosa Garencita Cuán los canciones Bajateros Cuán los canciones Los mix Póquimos los ojos Trece Chapa Arturito Otra de la Pachos Locos Incluce Cuán hermoso Vamos a ir Soledad Los activos Se ven Cuantito Por Acero Vela Romero Los babis sabrosos Chucky Y toda la banda Que nos está acompañando Si señor No manches Conti la voz Adelante Bye 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 Bye